Susurros europeos Susurros Pero bueno, antes de los susurros Comentarles que ya cambiamos de fondo Les hacemos caos sus comentarios Que sigan comentando y vean Va a haber más cambios Y empezamos con el susurro Que es, bueno, Ciro Ciro, perdón Ciro Inmobile ficha para el Borussia Dortmund El capo Cañonieri En Italia Con sus 22 goles Se une a este equipo Buenazo Y la verdad si es una excelente contestación Y más para el Borussia Dortmund Ya saben que el Bayern nada más así puede Nos quita los delanteros Los enganches, los creativos de todo Ojalá y a lo mejor si ve Pepe Guardiola Que está jugando súper bien No lo va a quitar porque así nada más puede el Bayern Múnich Pero es una buena contestación para mi Borussia Dortmund También comentarles la mala noticia Del día de hoy que Radamel Falcao Queda fuera de la lista de los 23 seleccionados Él dijo que no se siente En plenitud, que prefiere mejor que Algunos de sus compañeros que esté completamente Pueda jugar al Mundial Y lamentablemente nos alcanzó a recuperar este Radamel Falcao Y pues no va a estar en el Mundial Pobres latinos Pero tienen otros muchachones Y siguen y siguen con todo eso de que se siguen cayendo Y se siguen cayendo A ver hasta cuándo Como que es una maldición se va a volver yo creo Hay muchos, ¿no? Lastimados en este Sí, la verdad sí Ha sido como que han sido demasiado para este Mundial Sí, algo pasa, algo pasa Sí, algo pasa Pero, este, bueno Estos son los susurros Y vamos a comentarles A platicarles un poco de El amistoso que estuvo ayer Que fue de Honduras contra Israel Israel le gana 4 a 2 a Honduras Y de parte de Honduras Los latinos Y compañeros Este Fueron de Roger Espinosa Y Carlos Costly Y de parte de Israel fue Eran Sejavi Omer Damari Gilbert Mann Y un autogol De Maynard Figueroa O sea Nada más imagínate Cómo está Honduras Y México le goleó a Israel Y Israel Con su portero Todo bien mal Y con todas sus Cosas malas que tiene Le goleó a Honduras Nada más para que te imagines Cómo está Honduras Sí, híjole, Honduras Pobre Honduras Ni modo No será su año A ver si no es un mundial Con más goles recibidos Pues Veremos qué le pasa a Honduras Tenemos alertas Y Pues estos fueron los El amistoso que estuvo ayer Empezamos y nos subimos juntos A la ruta 2014 Y este se sube junto con nosotros Portugal Sí, Portugal es una excelente selección Y Portugal con su sexta participación Ha sido subcampeón en la Eurocopa 2004 Que tuvo todo para ganar Pero perdió contra Grecia Sí, o sea Estaban en su casa Eran locales Estaba todo Figo estaba en su mejor momento Y quién sabe de dónde salían esos griegos Y fueron campeones de la Eurocopa También comentarles que Su mejor participación de Portugal Fue en el mundial 1966 en Inglaterra En el cual quedó en tercer lugar Primero la semifinal la perdió contra Inglaterra O sea, contra el anfitrión Que a la vez fue campeón 2 a 1 Y luego por tercer lugar Jugaron contra la extinta Unión Soviética Y también ganaron 2 a 1 Y eso dio su mejor participación Sí, que fueron buenas participaciones Y bueno, este equipazo Clasificó con un repechaje Contra Suecia Que bueno, de ida y regreso Le ganaron De Portugal a Grecia Y quedó Suecia Perdón Y quedé Perdón, discúlpeme Suecia Me quedé con la Eurocopa Sí, me quedé con la Eurocopa Yo quiero quedarme ahí Pero no es Suecia Y pues fue un goleador Este muchacho tan guapo Para todas las muchachas Este es el CR7 Es el guapetón Y bueno, él fue el goleador de este Repechaje Sí, metió 3 a 2 Quedó un 4 a 2 También estaban peleando Zlatan Zlatan y Brahimich Ahí los dos metían uno Metían otro Y así fue aún así Y es la segunda vez que Portugal califica en esta forma O sea, en Repechaje No puede pasar directo También tocan Este, grupos complicados Pero bueno Ahora hay que empezar Con la La ignorada Y gustosa sección De Zubi Que son Los trabalenguas Y estas son las estrellas Muchachos 5 Los 5 Los 5 más Más nombrados Podríamos decirlo Sí Pues mejor Lo mejor que tiene Y lo que hay que seguir En el mundial con Portugal Bueno, que es primero Beto Y juega este muchacho En el Sevilla Oye, Beto Existencia con los pies Pero es un excelente portero Se le atoran Las patinas Sí, como que no tiene Mucho control de pies Y si se la tiras Es como que rezale Para que no se le vaya a ir Sin querer Y se vaya a meter en un toro No, no, mejor le rezamos Este, luego sigue Fabio Cuentrao Que juega en un equipo Que a mi amigo le encanta Y es fan Del Real Madrid La décima Nada más recuérdenlo Fabio Cuentrao Un lateral Que ahorita Fue campeón De la Champions League Fue campeón De la Copa del Rey Viene Con todo Para que Pueda seguir aportando En Portugal Y es un excelente Lateral izquierdo Nadie lo niega Nadie niega Que el Real Madrid Es bueno Y bueno Mejor Ahorita es mejor Ahorita es mejor Sí No le podemos negar Y seguimos con otro Del Real Madrid Que es Pepe Que a mi me agrada mucho Como juega Es poderoso Exacto El muchacho Poderoso Y Otro que también Nos gusta mucho A las chicas Que ya lo habíamos nombrado Que es Cristiano Ronaldo Igual juega en el Real Madrid Y que me puedes decir De ese muchacho Tan guapo Es el crack Ahorita la ha roto En estos dos años Menzi Digo Messi no existe Yo creo que ya se le acabaron Los chochos Porque ya no puede Y yo creo que Otra vez va a ser campeón Del Balón de Oro La gorrala ha roto Incluso Pepe también Es un excelente jugador Plurifuncional Juega de defensa central Puede jugar de contención Para que te rompa Cualquier práctica O sea es un crack Son unos cracks Por eso juegan en el Real Madrid Nada más por eso Porque juegan en el Real Madrid Son unos cracks Nada más por eso Y más Ronaldo Que va a ser campeón Engollador Se va a llevar la bota de oro De este mundial Y la cara más guapa Eso dicen Eso dicen Hay muchos Hay muchos Para mí siempre hay muchos Y por último Uno que tiene un nombre bien bonito Nani Nani que juega en el Manchester United United Nani que es un excelente Extremo de San Que era la copia De Cristiano Ronaldo Iba bien Pero estos dos años Las lesiones Ya no ha tenido participación Este año Casi no jugó Y también tiene lo mismo Que Chicharro Es bien necio Y aferrado Porque ha tenido muchas ofertas Para que se vaya al Inter O sea Equipos grandes Pero de plano Quieren estar en el Manchester Se quieren aferrar A no seguir jugando Digo igualito El Chicharro También ya tiene un buen de ofertas Y quiere seguir O sea no sé Comodidad Pues no sé Si sea la comodidad O quieren demostrar Que realmente si puede Pero pues Si ha llevado casi dos años Y casi no juegas Creo que llevas A lo mucho Diez partidos En dos años Se juntan casi setenta Entre los dos Y diez partidos Pues como que Ya no Como que ya le tienes que moverse En serio Si todavía le preguntaron A Nani y a Chicharro En este año Y todavía dicen Que se quieren quedar O sea ya Ya se aburren Ya váyanse de ahí Ya Fuera Fuera muchachos Es su decisión de ellos Pues ni modo Y entonces Ha sido todo por hoy Se ha acabado el día de hoy Pero nos vemos mañana Síganos todavía Y ya ven Estamos haciendo caso A sus comentarios Sigan comentando Tengan el like Y también comentarles Que mañana va a jugar La selección mexicana Ojalá la verdad Pierda Porque se están creando Muchas ilusiones De donde no hay que ver Y mientras siga subiendo Siga subiendo Les va a doler más Ver la realidad En el caso Nos va a doler más En el mundial Van a ver la realidad Pero si siguen ganando O sea Ojalá sea un partido bueno Para las dos aficiones Porque Bosnia Si pone su cuadro titular Créanme que se le va a complicar A México Y si se ve un buen Un buen duelo ahí Pero si de plano Bosnia le pasa por encima Ya Se va a dar la triste realidad Pues trancazo Para Chema y Gaba Porque le están dando Mucho apoyo Pero pues vamos a ver Vamos a ver Todo puede pasar Entonces nos vemos mañana No se olvide De darle like Suscríbanse Comenten Ya ven Les hacemos caso Así que cuídense Nos vemos mañana Adiós Adiós Adiós